Este fue el final de la sopita, miren, miren qué rico, sopita de fideos con papita, mi zanahoria y salchicha, miren, miren qué rico, como este fue el final, miren, ay, se me cayó la salchicha, ay, está viva, miren, miren qué rica para este tiempo que está haciendo frío, que está lluvioso, miren, este es el sabor de la sopita, miren, tiene chilito, picosita, y pues aquí está, miren, este es el término de la sopita, pues le grabé nomás cuando estaba la carrera, verdad, pero ahorita está conectado el teléfono, a ver si agarro un poquito de carga y dije, tengo que poner, porque miren, qué rico, miren, aquí está el resultado de mi sopita de este día, miren, sopita de, con salchicha, miren, con salchicha, y miren, miren, que es como, como espaguetis, pero en estilo de sopita, miren, con sus verduritas, miren, zanahoria, y la papita, miren, acá está, miren, miren, qué rica, está bien calientita, y tiene chilito, y su salchicha, y ahí está mi zanahoria, miren, y todo su, repollo, no se le mira, porque como les digo, el repollo se deshace rapidito, y eso que se lo puse por último, nomás que se cocine a vapor, y miren, ahí está, miren, es que este es lo que yo les quería enseñar, esta sabrosa sopita, hágana, en este tiempo, es muy saludable, muy rica, para protegerse de la gripe, miren, manteniéndose con sopitas así, uno se mantiene también, miren, qué rico, para aliviar el frío, en este tiempecito, que estamos ahorita, que hay lluvia, y hay mucho frío, es que lo vemos hasta la próxima, y gracias por ver el videíto, muchas gracias, vean el video, ahí está ya, desde el comienzo, de los ingredientes, bye, bye.